Con respecto al pasaje RIMA y los jardines, nosotros como contratistas y ejecutores tenemos un plano que nos proporciona la MUNI y está aprobado con resolución, un expediente técnico. Y en el expediente técnico en el plano me dice construye esta tal distancia, ¿no? Y hemos respetado los planos y justo el plano coincide ahí y toda esa área es del colegio. Entonces, se ha construido de acuerdo a los planos del expediente técnico. Ahora que se hayan afectado los jardines, las flores ahí, es una partida que a la final vamos a hacer una limpieza de terreno y vamos a reponer. De repente una banca que se ha roto se va a volver a construir. Dos bancas. Dos bancas y flores, unas plantitas que se han sacado también se va a reponer. Porque la obra todavía no termina, termina el 20 de febrero aproximadamente. Entonces, tenemos tiempo para hacer la limpieza respectiva que es una partida final y hacer todos esos cambios, ¿no? Todos esos cambios y dejar el terreno como lo hemos encontrado. Es un inconveniente con un vecino por el tema de que sus flores no querían que se corten. Pero nos llevamos a arreglo de que vamos a evitar cortar demasiado para que no se vea perjudicado él y nosotros y puedan trabajar los terrecadores. Y aceptó el señor. Dijo que ya estaba bien. Pero quería que al último lo repongamos. Lo que son algunas plantitas y esas cosas, lo cual sí lo vamos a hacer. Hubiera sido el día lunes. ¿Para cuándo ya ustedes lo tienen prácticamente todo renovado, saneado, toda esa zona? Será aproximadamente acá una semana más más o menos. Pasando una semana más. Esto, hemos mandado ya que lo limpien eso de ahí. Todo eso ha estado tierra, se va a reponer, eso no hay ningún problema. Y las dos bancas que se han derrumbado, también lo vamos a reponer. Se lo van a dejar como lo hay en contacto. Sí. Exacto. El muro inicial estaba justamente en ese, con lo que más del plano, ¿no? Porque ahí ha habido un muro de, ¿cómo se llama? De adobe perimétrico existente que se ha demolido para construir prácticamente el otro muro, ¿no? O sea, no, no, no se ha, no ha cumplido. No, no, pero ahí está la muestra del sardinel que han, han prácticamente invadido. ¿No? Han salido. Bueno, ahí está la muestra del sardinel. El sardinel ha tenido dos partes, una que da la... Había un sardinel de protección que protegía prácticamente el jardín anterior. Con la pared, con la pared. Pero al momento que se ha excavado, se ha bajado como un metro, un metro veinte, un metro cincuenta. Y por lo consiguiente peso ha quedado en el aire. El sardinel ha quedado en el aire. El sardinel ha quedado en el aire. O sea, el sardinel, ¿ustedes lo han botado? ¿Ah? ¿Lo han sacado? No, no. ¿Lo han hundido? No, prácticamente el sardinel se ha salido ya cuando se comenzaba a excavar con la máquina. Ya, pero ese sardinel ha tenido un espacio, ¿no? Esa ha tenido un espacio, exactamente. Ya, un espacio. Y el sardinel, pero la muestra está que las bancas que están existentes, antes estaban, por decir, a treinta centímetros, ahora creo que está hasta cinco centímetros. No, no, están pegados, estaban pegados, ¿no? No, no, no estaban pegados, estaban pegados. Siempre había una distancia, por eso que... No, no, o sea, uno se va saltando de replanteo, ¿no? El plano de replanteo que nos da la municipalidad. Vamos a repetir que nosotros, este, vamos a dejar la obra o el acceso, el pasaje rima como lo hemos encontrado. Con sus bancas, sus jardines, pero ahora que se haya movido cinco, diez centímetros, ya eso depende de un expediente que nos dan a nosotros para construir. ¿Ustedes lo han hecho de acuerdo al expediente? Claro, lo hemos construido de acuerdo a las medidas del expediente técnico. Pero con respecto a las bancas y las flores y todas esas plantitas se van a hacer repuestas. Como le digo, él dice una semana, dos semanas, ¿no? Que estaba hablando de la Mitrol para hacer todo eso, el cambio. ¡Suscríbete al canal!